Es una preocupación máxima que ya está siendo objeto de análisis y de estudio y mucho más profundamente cuando acabe, quiero decir, esta pandemia y que tendrá que ser necesariamente tema de reflexión y de una nueva configuración de lo que son y deben de ser las residencias de las personas de edad avanzada, que no simplemente una asistencia social, sino también el elemento sanitario y una protección en ese ámbito de salud de las personas allí residentes.